Sí, el Mindful Eating o el comer conscientemente es una práctica que se hace hace muchísimos años. Si nos vamos a la práctica como tal del Mindful Eating, se ha visto que tú te tienes que sentar con tu plato, sin distracciones, que nosotros fallamos en eso porque nos quedamos pegados en las computadoras, atendiendo email, en las tablets, en el teléfono, viendo algún programa de televisión y no estamos conscientes, no estamos con atención plena en nuestro plato y en nuestro sentido. Bienvenidos a esta segunda temporada de Salud en Control. Soy Chiara Tarafa y vamos a estar hablando en este podcast sobre todos los temas que tienen que ver con salud sin tabúes. Si no te habías enterado, nosotros estamos en esta temporada hablando con distintas personalidades, influencers, personas de los medios, hablando sobre su salud, su estilo de vida y su bienestar. Pero antes de comenzar con la invitada de hoy, les invitamos a darnos like, que comenten, que se suscriban y más que nada nos sigan en todas nuestras redes como BeHealthPR. Ahora bien, tenemos una invitada súper especial en el día de hoy y pues vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la nutrición. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Ruby Mendoza o Mindful Dietitian. ¡Lo dije bien! No te decepciones, no te defraudees. Estamos bien, estamos bien. Es que estábamos hablando sobre, usualmente cuando tenemos nombres en inglés, pues como las personas a veces no saben decirlo, o se trancan, o cuando vienen algunos premios que te dicen... Sí, que se confunden un poquito en esa última parte, que es el Dietitian. Sí, pero un poquito tricky. Así que vamos a darle el beneficio de la duda. Claro que sí. ¿Cómo estás en el día de hoy? Estoy muy bien y feliz, ¿verdad? De poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por estar aquí y sacarle tu tiempo. Yo sé que le tengo un chinde lejos. Así que el que hayas llegado hasta aquí es un placer para nosotros. Un placer para mí, igualmente. Y cuéntanos, ¿nos puedes contar un poquito sobre quién eres? ¿Qué haces? Vamos a comenzar con eso. Bueno, pues mi nombre es Ruby. Yo soy de Calle originalmente. Y pues básicamente yo ejerzo en estos momentos como nutricionista, dietista, registrada, licenciada, registrada en Estados Unidos también. Me enfoco mucho en la prevención, el manejo y el tratamiento de condiciones crónicas. Y me apasiona muchísimo lo que hago. Y por eso también quise llevar todo mi conocimiento tal vez a personas que no tienen la accesibilidad o el privilegio de tener una dietista-nutricionista dentro de su equipo médico. Y por eso es que yo creé esta plataforma de Mindful Dietitian. Y entonces, ¿por qué decidiste, yo me imagino que esto va mucho más antes, estudiar nutrición y ser dietista? Pues mira, antes de yo tomar la decisión de estudiar nutrición como tal, pues desde siempre a mí me causaba mucha intriga el mundo de la nutrición. Y desde pequeña yo también padecí de condiciones gastrointestinales. En un momento dado yo estuve como un mes y medio hospitalizadas y no sabían por qué. Y recuerdo que la nutricionista en ese entonces en el hospital me decía, este, mira ya yo no sé qué más darte. O sea, esto te cae mal. O sea, básicamente no encontraba la razón y yo no sabía tampoco cómo alimentarme. Y entonces ahí eso despertó mi interés por querer conocer sobre este mundo, sobre la nutrición. Y mi meta principal era estudiar medicina. Yo hice premédica. Y luego descubrí, ¿verdad? Como que dije, mira, yo creo que de verdad la nutrición y la medicina están bien involucradas. También estudié estética. Encontré la parte de estética también, ¿verdad? Que en cierto modo la nutrición también juega un papel bien importante en la piel, en cómo luce la piel. Así que veía que el denominador común era la nutrición y dije, bueno, pues por aquí me voy. Y mi mamá siempre me lo decía. Yo te veo así como nutricionista. Y yo, ay mami, por favor. Usalmente nuestros padres, aunque no lo crean, saben mucho más que nosotros. Y a mí mami me decía, pues, este, mira, ¿sabes qué? Yo no, como que, esto no me encaja contigo. Y eventualmente ha pasado. Yo también estudié biomédica, así que más o menos comparto ese, pues, como que upbringing. Y ahora estoy estudiando periodismo. O si las vueltas que da la vida es más que nada, pues, poder educar, porque eso es, a fin de cuentas, pues, nuestra meta. Así es. Y entonces me llamó mucho la atención que estuviste hospitalizada. Pues sí, es que yo padezco de colitis juicerosa. Y entonces, pues, entiendo más o menos, pues, el estar back and forth con un nutricionista, de qué te puede caer, qué no te puede caer bien. ¿Cómo esa experiencia, pues, te ha marcado y te ha dicho, pues, como que, maybe, quiero enfocarme en otro, en este lado de enfermedades crónicas? Pues nada, es como, o sea, como menciona, es súper extenuante, abrumador. Uno estar todo el tiempo pensando y preocupándose, esto me va a caer mal, esto me va a dar dolor, yo debería quedarme en casa. O sea, a mí en un momento dado me dieron el diagnóstico de Crohn's y yo estuve un lapso de tiempo bastante extenso con ese diagnóstico. Luego me hicieron rule out del diagnóstico, me dijeron que tenían una enteropatía alérgica. Entonces, como que no daban con el diagnóstico y si no daban con el diagnóstico es bien difícil establecer un tratamiento. Definitivo. Y, pues, yo estuve muchos años con ese interrogante, no sabía qué era lo que tenía, hasta que, obviamente, con la ayuda del gastroenterólogo pediátrico, porque esto ocurrió cuando yo era mucho más joven, pues, y yo conociendo sobre lo que me cae bien, estar consciente de mi alimentación, pues, pude controlar mis condiciones y gracias a Dios todo está bien hasta el momento. Qué bueno. Y también leí por ahí que te enfocas en la glucosa, en cómo, pues, la comida influye en los niveles de azúcar. ¿Cómo nos puedes hablar un poquito más de eso? Pues, al momento yo soy educadora en diabetes por parte, ¿verdad?, del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Llevo años ya trabajando con lo que es la población, ¿verdad?, que tienen el diagnóstico de diabetes como tal. Doy muchos consejos porque en muchas ocasiones las personas, lamentablemente, esperan a estar ya en un periodo de prediabetes, ¿verdad?, un diagnóstico, perdón, de prediabetes o diabetes para entonces tomar la salud en sus manos. Y lo importante de todo esto es la educación para poder prevenir. Definitivo. Que cuando uno realmente conoce sobre sus enfermedades y sabe, pues, tal vez, mira, esto me va a afectar, pues, puede tomar mayor control de su salud. Y te iba a preguntar por esa misma línea. ¿Has visto que muchos pacientes de diabetes son jóvenes? Sí. Pero a la misma vez también he visto que, lamentablemente, antes se conocía mucho la diabetes tipo 2 como la diabetes de adulto. Ya estoy viendo, he visto, lamentablemente, casos de niñas de 9, 10, 11 años con resistencia a la insulina, ¿verdad?, con esos números un poquito más elevados. Y el mismo pediatra, pues, hace el referido a la dietista para entonces empezar a trabajar con eso. Porque antes lo que se ve en adulto ya se está viendo en niños. Y es bien importante ahí enfatizar, ¿verdad?, que mamá, papá, cuidador, cuidadora son los modelos a seguir. Así que, sí, tenemos que modificar los hábitos de alimentación de ese niño, de esa niña. Pero también mamá, papá y todo el entorno familiar deberían de apoyar en ese proceso, ¿verdad? Y ayudar en ser modelos a seguir, en tener una alimentación más saludable, en orientarse, en educarse, cómo lo que consumen afecta sus niveles de glucosa en sangre. Definitivo. Y esto me hace pensar mucho que, creciendo, pues, con mi diagnóstico, yo también padezco de diabetes tipo 1, así que, pues, una bomba autoinmune. Pero se me hacía bien difícil el moderar mi alimentación porque mi familia, tengo tres hermanos, pues, los hábitos alimenticios de ellos son completamente distintos a los míos. Y entonces, pues, uno enfrentarse a la situación de que me toca comer, pero, diantre, tengo que cocinarme algo distinto. Este, no puedo comer lo que está en el plato completo porque esto me va a subir mucho el azúcar. Realmente, yo siento que si se hace ese esfuerzo familiar, pues, se puede trabajar mucho mejor y, pues, el niño tal vez no tiene que sufrir tanto a la hora de sentarse a comer. Sí, pues, es un proceso bien aislado y también, ¿verdad? Son niños, jóvenes, adolescentes que en muchas ocasiones también están pasando por sus procesos, sus emociones, bien demandantes y encima de eso, ¿verdad? Tenemos unos diagnósticos en juego que pueden estar afectando hasta la salud mental y emocional de ese joven. Y, ¿cómo has visto que no tan solo, pues, el tratar la enfermedad de parte de la parte de nutrición, pues, ¿cómo trabaja este esfuerzo multidisciplinario, digo yo? En cualquier tipo de, vamos a decir, me diagnostican con una enfermedad. ¿Cuán importante has visto que el tener, pues, una nutricionista de la mano del doctor ha sido, pues, en la vida de los pacientes que has tenido? Sí, porque es súper importante y en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de enfermedades que afectan, son afectadas o influenciadas directamente por la nutrición, enfermedades cardiovasculares, del sistema gastrointestinal, algunas enfermedades autoinmunes inclusive, enfermedades, ¿verdad? En términos de los niveles de glucosa en sangre, el tener una nutricionista dietista en el equipo multidisciplinario que también conozca mucho del tema, porque nosotras nos especializamos, ¿verdad? En diferentes ramas, hay algunas que son pediátricas, otras que son de gastrointestinales, diabetes, etcétera, y que se lleve a esos pacientes de la mano, tanto a la familia, como al sistema de apoyo, como a esa misma persona para que se empodere de su salud, para que cuando se sienta en la mesa, estructure su menú, pueda tomar decisiones conscientes sobre su alimentación, es súper importante, porque eso también le quita un peso al paciente de encima. El paciente se siente como que, ok, ya sé por qué me recomendaron esto, por qué tengo que escoger estos alimentos, cómo los puedo combinar, y esto también, ¿verdad? Les quita ese peso de muchas ocasiones, entrar a las redes sociales, entrar al internet, y ver toda la información que a veces desinforma realmente. Sí, y ahora mismo con los jóvenes y todo lo que es las redes sociales, TikTok, que te dicen, mira, esto pues como que es bueno para ti, y ves a todo el mundo intentándolo. Y pues como que eso ha sido bien impactante para pues la sociedad en sí, porque hay veces que se dejan llevar por lo que es las redes sociales para su nutrición, cuando entiendo que esto tiene que ir de la mano de un nutricionista, ¿verdad? Sí, y en muchas ocasiones también los pacientes llegan, o sea, yo he tenido muchísimos pacientes que lamentablemente llegan con sus condiciones exacerbadas, con síntomas que empeoran por sus condiciones de salud, por seguir alguna tendencia en TikTok, por seguir algún reto, porque siguen una dieta que tal vez encontraron en el internet o que alguna otra persona les pasó, que a lo mejor esa dieta es súper restrictiva, así que, ¿verdad? A mí me encantaría que no llegaran hasta ese punto de tener que visitar a un nutricionista dietista cuando ya tienen sus condiciones exacerbadas o que realmente se sienten bien mal, porque la prevención es la clave, ¿verdad? Cuando uno recibe un diagnóstico o si uno quiere, porque tú no necesitas un diagnóstico para visitar a un nutricionista dietista, yo creo que va a ser verdad, tú aprender a alimentarte según tus necesidades, eso te ayuda inclusive que si están en la universidad, si están estudiando, si están trabajando, puedan mantener sus niveles de concentración, de energía, un buen rendimiento, así que yo pienso que ¿verdad? Debería ser también, en términos, una visita de prevención. Claro, usualmente como universitario, pues me incluyo ahí porque estoy estudiando, pues nosotros nos llenamos de tanta cosa, pero hay que sacar tiempos para comer, y no tan solo para comer, sino que comer bien para poder nutrirnos nosotros mismos y poder ser más eficiente en cuanto a concentración en rendimiento. Porque yo me acuerdo que, yo no sé, maybe hace un año, pues yo decía, pues vamos a salir a comer porque realmente no tengo tiempo para cocinarme, para estar, y terminé como que una semana completa comiendo de afuera, y yo me decía, Chiara, ¿qué es esto? Tú tienes que alimentarte mejor, tú sabes que tú tienes tus enfermedades, pero hay veces que pues por ese mismo estrés decimos, vamos a ir por lo que eso nos hace más fácil. Así que... Yo creo que todo el mundo es culpable de eso, yo también caigo ahí, cuando yo estaba estudiando nutrición, yo miro hacia atrás y yo digo, qué mucho café yo tomaba, qué poco yo comía, y con todo eso estaba estudiando nutrición, pero es como dice, yo creo que es parte también la falta de planificación. Nosotros fallamos a veces en eso, en planificarnos, y sé que tengo una semana bien difícil, bien llena de eventos, llena de exámenes, así que vamos a planificarnos con anticipación. ¿Sabes qué? En mis clases dicen una frase, un profesor que dice, el que falla en planificar, planifica para fallar. Me encanta. Que yo pienso que eso mismo, sí. Así que se lo pueden llevar, déjame atribuírselo a Pérez Machargo, porque en verdad que después me va a decir, Chiara, vi tu podcast, y como que esa frase es mía. Pero nos lo dicen todas las clases, porque es bien importante la planificación para nosotros, pues estructurar nuestras vidas y tener tiempo para todo, porque es cuestión de organizarse. Es cuestión de organizarse, y yo entiendo también es válido que en muchas ocasiones a lo mejor la persona pues no, no sé, por cuestiones de la vida, porque son estudiantes, pero también puede ser que estén trabajando a la misma vez. Yo cuando estaba haciendo mi internado, yo estaba en el internado y estaba trabajando también. Horrible. Y se me dificultaba, pero en la medida en que podía, ¿verdad? Trataba de que por lo menos no todas las comidas fueran afuera. Y fallaba un poco en la planificación. Si le diera para atrás, haría varias cosas diferentes. Pero, ¿sabes? Es válido que a lo mejor no tengas tiempo y tengas que comer afuera, pero no hacerlo el gran grosso del tiempo. ¿Y nos puedes dar algunas recomendaciones para cuando estamos así? Bueno. Primero, obviamente, planificarnos. Sí. Porque si a lo mejor en la casa, ¿verdad? No hay compra. No vale la pena estructurar un menú. Así que por lo menos ahí deberíamos de planificar tanto el menú de la semana, como el espacio para hacer alguna comprita. Y por lo menos ahora tú puedes hacer las compras online, que eso facilita muchísimo. Claro. Y te hace ahorrar tiempo. También podemos identificar un sistema de apoyo. En muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando las personas están bien llenas de trabajo, yo siempre les digo, ¿verdad? Mis pacientes, identifica que, ¿verdad? Si hay alguna persona dentro de tu núcleo que te pueda ayudar. Que a lo mejor te pueda hacer el arroz. O te pueda hacer, ¿verdad? Los vegetales. Y te pueda hacer la proteína. Y entonces ahí combinamos esfuerzos para que entonces pueda apoyar a esa persona en esos momentos. Ahora, vamos a pasar a otro plano completamente distinto. Ok. ¿De dónde sale Mindful Dietician? Pues mira. Este... Te soy bien honesta. Yo veía... Entraba a las redes sociales y a veces yo decía... Y eso fue hace como 6 años. Yo estaba trabajando ya como dietista clínica en un hospital. Y... Yo entraba a las redes sociales y yo veía tanta información que yo decía, pero es que esto... ¿De dónde sacan esto? No entiendo, ¿sabes? Genuinamente no entendía. Y yo hasta en ocasiones dudaba. Y yo estaba hablando con un amigo mío que es doctor y que también estábamos pensando, Dios mío, pero... ¿De dónde sacan la información? Porque la llevan de una forma tan convincente que tú dices, tengo que buscar. Claro. Porque obviamente yo no me las sé todas, ¿sabes? Y entonces... En ese entonces yo me dediqué a buscar y a buscar información y yo tengo que desmentir esto de alguna forma u otra. Y entonces empecé con la página. Empecé con la página poco a poco en mis breaks en el hospital, que era bien poquito el break. Me imagino. Este... Tenía un recién nacido, o sea, mi niño estaba recién nacido. O sea, que el espacio que yo tenía era bien poco. También empecé a compartir recetas saludables a base de plantas. Y por ahí siguió. Y seguí publicando y publicando y publicando. Entonces yo veía que las personas me enviaban mensajes y gracias por aclarar esto. Esto me tenía con muchas dudas. A veces las personas me... Todavía es la hora que me envían, ¿verdad? Muchas dudas referente a los videos que ven. Y pues a eso es lo que me dedico. A crear, ¿verdad? Conciencia, desmentir mitos. Y mi hermana, tengo que reconocerlo. Mi hermana fue la del nombre. Ella fue la que dijo Mindful Dietitian. Y así que... Ahora digo yo, tengo que darle crédito a ella, Neisha. Tú fuiste la que creaste, ¿verdad? El nombre como tal de Mindful Dietitian. ¿Y el nombre viene de algo específico o simplemente fue que se le surgió ya? No, pues yo siempre decía, hay que comer de forma consciente. Hay que estar más consciente de lo que te dicta tu cuerpo. De las señales de hambre, de saciedad. Y ella pues me dio una serie de nombres y como que el más que dijimos, ok, este es el más que se alinea contigo. Mindful, ser consciente. Y por ahí nos fuimos. Y entonces, ¿cómo? Pues, uno come conscientemente. Porque estás hablando de Mindful Dietitian. Y estabas pues como que diciendo que, pues, era como comías conscientemente, hacerle caso a tu cuerpo. Pues, ¿cómo esto uno lo hace? Sí, el Mindful Eating o el comer conscientemente es una práctica, ¿verdad? Que se hace hace muchísimos años. Este, si nos vamos a la práctica como tal del Mindful Eating, se ha visto que tú te tienes que sentar, ¿verdad? Con tu plato, sin distracciones, que nosotros fallamos en eso. Porque nos quedamos pegados en las computadoras, atendiendo e-mails, en las tablets, en el teléfono, viendo algún programa de televisión y no estamos conscientes, no estamos con atención plena en nuestro plato y en nuestro sentido. Así que eso es lo primero. Otro punto también importante es las masticaciones, saborear esos alimentos, las texturas, el olor, todos los sentidos, ¿verdad? Que estén en ese momento de comer. Y, pues, esto de las masticaciones está directamente relacionado con las señales que nos brinda el cuerpo. Porque, pues, esas señales, esa hormona que se llama leptina, que es la que le dice al hipotálamo, como que mira, ya estoy llena, ya estoy llena. Se trata un poquito en llegar. Y, entonces, pues, eso nos hace también, inclusive, mejorar nuestras condiciones de salud, también mantener un peso saludable. Y, ¿sabes? Tiene tantos y tantos beneficios que el practicarlo, que sea, yo digo, mira, los boricuas están acostumbrados a comer bien rápido. Eso es parte B. Ponte un timer, ¿verdad? ¿Un cinco minutos? No, bueno. Pero yo te digo, ponte un timer en cinco o diez minutos a lo que tú empiezas a cogerle el piso está práctica. Porque yo, por lo menos, el timer, pues, no. Yo me puedo sentar y tener, ¿verdad?, atención plena en lo que estoy comiendo y ya yo conozco más o menos mi cuerpo. Pero cuando tú estás empezando a conocer tu cuerpo, es bien importante hacerle casito a todas las señales que te da. Y, ¿cuáles son los desafíos, ya yendo de la mano con las redes sociales, de educar sobre nutrición en las plataformas digitales? Esa pregunta está chévere. Los desafíos. Bueno, hay mucho acceso a la información hoy en día y eso es positivo, pero también puede ser un arma de doble filo. Porque hay muchos estudios hoy en día que salen y realmente cuando tú los miras y tú los evalúas, tú dices, estos estudios no son válidos. Y esos son los estudios que muchas ocasiones se ven en las redes sociales que se hacen virales, ¿verdad? Que las personas dicen, no, pues no puedes comer esto porque esto y esto y esto y lo dice tal estudio. Pero cuando tú miras el estudio, tú dices, ese estudio fue a lo mejor hecho en 10 personas. Eso tú no lo puedes extrapolar a la población. Y es un desafío porque cuando tú llevas la información correcta basada en evidencia científica, en estudios de buena calidad y las recomendaciones que dan las agencias gubernamentales y federales, pues en muchas ocasiones pelean. Definitivo. Definitivo. Eso es lo único que te puedo decir y hay veces que eso te afecta a ti como profesional porque tú dices, yo lo que quiero es llevar un buen mensaje, mira, si a lo mejor la persona no quiere aceptar ese mensaje como correcto, ¿verdad? Y libre albedrío. Claro. Y eso también cae en la responsabilidad de cuando nosotros pues tenemos nuestras plataformas, educarnos bien sobre lo que estamos publicando y más que nada pues buscar respaldo. De pues, mira, vi un post, pero no voy a publicarlo tan pronto pues lo veo para pues poder ver la evidencia que respalda este estudio, esta estadística, porque si no, nos vamos a ser víctimas de la desinformación. Y eso realmente pues lleva a largo plazo a que nosotros nos dejemos llevar por las redes sociales todo lo que digan, eso todo lo voy a creer. Sí, y yo creo también que deben existir unos límites. Por ejemplo, hoy en día pues vemos personas autoproclamándose como expertos en hormonas, eso debería ser un endocrinólogo, yo creo que estudiamos muchísimos años, ¿verdad? Y deberíamos respetar esos límites, ¿verdad? Uno puede dar tal vez consejos en cuanto a la salud y a la nutrición generales, pero irse a lo específico y tal vez ayudar a tratar personas a través de lo que es la nutrición, que solo nosotras le conocemos como el tratamiento médico-nutricional, eso inclusive los planes médicos, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que enviarle el código, ¿verdad? Para que el plan médico vea lo que tú estás haciendo con el paciente. Los hospitales uno hace tratamiento médico-nutricional y cuando el paciente tiene diagnóstico, eso es lo que se hace. Y cuando, es un peligro, cuando tú ves personas que no tienen una preparación, no tienen las credenciales y no tienen los estudios para hacerlo, que no tienen agencias que los regulan, pues entonces esas personas tal vez, y lo desconocen, están entregándole su salud en bandeja de plata a otras personas que no tienen la preparación y se dejan guiar en muchas ocasiones por información falsa. Y por eso es tan importante que cuando estamos hablando de salud, ir a nuestros doctores y pues como que no dejarlo a cualquiera, porque podemos caer en esto de la desinformación a no ser tratados adecuadamente, porque cuando tenemos enfermedades, pues necesitamos tratarnos adecuadamente, que sí podemos buscar, vamos a decir, terapia alternativa para complementar, pero nunca se debe dejar como que fuera. No, y algo que yo siempre le digo a los pacientes, que es súper importante, si tú estás buscando terapias alternativas, de medicina alternativa, si tú estás con un régimen de suplementos, debes de ser honesto, honesta y decírselo a su médico, porque tú no sabes si esos suplementos, si esos tratamientos alternativos pueden estar afectando, ¿verdad?, tal vez el tratamiento convencional que se esté llevando a cabo, y nunca un régimen de suplementación va a sustituir lo que es la medicación. ¿Sabes? Hay suplementos que sí pueden ayudar y tienen evidencia científica, pero hay otros que no. No porque algo sea natural, significa que va a ser 100% beneficioso, saludable. Así es. Y pues, mira, ahora vamos a pasar a otra parte, ya sabes lo que te espera, a otra parte de este episodio, que es, pues, vamos a decir, una dinámica, donde, pues, ahora vamos a cambiarlo en ching, me va a responder si alguna, las afirmaciones que tenemos son mito o verdad. Ok. Tienes seis segundos para hacerlo. Ok. Pero digo, mito. Sí, mito, verdad. Ok. Y después, si tienes alguna, cuando terminemos el juego, si tienes algo que especificar, puedes decirlo. Ok, dale. Y pues, nos estamos pasando con los mitos más comunes que hemos escuchado, especialmente los jóvenes, sobre la nutrición. Perfecto. Así que, ¿estás ready? Estoy ready. Ok. Las dietas de moda son la mejor solución para perder peso rápidamente. Mito. O puedes decir falso. Falso. El desayuno es la comida más importante del día y no debería saltarlo. Falso. Las bebidas deportivas son necesarias para rehidratarse después de un entrenamiento. Aún no ahorita, falso. Las bebidas energizantes tienen el mismo efecto que los suplementos de cafeína en términos de energía. Falso. Comer más de tres comidas al día, ralentiza tu metabolismo. Falso. Entendido. Los productos etiquetados como keto son siempre saludables y adecuados para la dieta. Falso. Lo cumplí. Ok. Este, vamos, la primera era. Las dietas de moda son la mejor solución para perder peso. Las dietas de moda, tú no estás trabajando a la raíz y no estamos yendo a lo que es lo conductual, los hábitos. Realmente ahí es donde está la clave. La segunda es la del desayuno. Sí. Que eso lo escuchamos todo el tiempo. Ok. Sí hay estudios que dicen que cuando tú tienes un desayuno específicamente alto en proteína, nos ayuda a que el peso corporal, los niveles de glucosa en sangre, pues esté más estable durante el día. Ahora bien, si es una persona que a lo mejor tiene problemas gastrointestinales y se levanta por la mañana con el estómago, ¿verdad? Que eso pasa bastante. Pues si puede asegurar una alimentación saludable y estructurada en el resto del día y sus requisitos en el resto del día, tal vez a lo mejor puede, ¿verdad? Estirar un poquito ese tiempo del desayuno. Pero lo importante es que tú asegures tu ingesta calórica. Sí, usualmente cuando vamos al desayuno, no tenemos muchas ganas o decimos, hoy tengo el estómago revolcado, así que es mejor darle break. Exacto, exacto. Y obviamente cuando hagas tu desayuno, no dejes la proteína al lado. Porque muchas veces unas tostadas, unas galletitas de por soda y siguen por ahí, o un croissant. No es que no te lo comas, es que tú lo puedas incorporar con una buena fuente de fibra y una buena fuente de proteína. Ahora vamos para la que me dijiste que iba a ahondar. ¿Las bebidas deportivas son necesarias para re-hidratarse después de un entrenamiento? Es que depende del entrenamiento. Porque si es un entrenamiento, tal vez digamos 20 minutos, ¿sabes? Que a lo mejor no sudaste mucho. Porque las bebidas deportivas tienen azúcares, tienen sales, tienen potasio, que es uno de los minerales que más se pierde durante el entrenamiento y al momento de sudar. Pero si fueron 20, 30 minutos, tal vez no necesites esas bebidas deportivas. A lo mejor un agua de coco es más que suficiente para poder hacer ese proceso de hidratación. Ahora bien, si son carreras o ejercicios de largas distancias, si tú estás haciendo un ejercicio extenuante, si estás afuera, pues entonces ahí tenemos que considerar utilizar lo que son las bebidas deportivas que tengan azúcares añadidos, porque esos azúcares añadidos se van a utilizar músculos, los va a utilizar como fuente de energía. Y ahora que hace mucho calor, que está bien de moda, mira, estoy sudando, estoy perdiendo el estrolito. Mira, yo te estoy diciendo lo que yo he escuchado. Está súper de moda el utilizar electrolito. Mira, simplemente por sudar, lo que nosotros tenemos que asegurar es la ingesta de hidratación. Y una fórmula bien básica que yo se la doy a todo el mundo es coges tu peso en libras, lo divides entre 2.2 y lo que te da es la cantidad mínima de onzas que tú necesitas en el día. Si tú tienes un buen consumo de estos minerales durante el día, ¿verdad? Que si consumes sal, si tú consumes potasio en una alimentación regular y aseguras tu hidratación, es más que suficiente. ¿Y hay alguna otra que quieras abundar? La de la cafeína. Todas, todas. Deja, por favor. La de la cafeína. Ok, las bebidas energizantes son consideradas como suplementos. Así que puede decirte que a lo mejor el producto te tiene 200 miligramos de cafeína, pero tú no sabes realmente si lo que hay ahí adentro son 200 miligramos de cafeína, si tiene otros estimulantes también adicionales como el guaraná. Y esos estimulantes también pueden propiciar que la persona pues tenga muchas palpitaciones, la presión arterial se le descontrole. Y no sé si has visto, pero en Estados Unidos han surgido muchos casos que se han documentado de jóvenes que han desarrollado enfermedades cardiovasculares por el abuso de estas bebidas energizantes. Sí, aunque hay veces, no estoy justificando aquí, pero la gente lo utiliza. Pues cuando tengo que estudiar un montón, pues déjame meterme una bebida energizante, digo yo. Pero evalúa también el consumo porque, por ejemplo, la recomendación de cafeína durante el día son 400 miligramos al día. Esa es la recomendación. Entonces, muchas de estas bebidas ya tienen 200, 250, yo he visto estas bebidas que tienen 300 miligramos y si te tomas un café o un espresso por la mañana ya son 200. Si tomas té, el matcha que está bien común ahora también tiene cafeína, el té verde, hay muchos tés que también tienen cafeína. Cuando tú vienes y lo sumas, sobrepasan los 400 miligramos fácilmente. Y tenemos una sociedad en sobredosis de cafeína. Sobredosis de cafeína y también tengo muchos jóvenes con medicamentos para la presión arterial. Wow. Así que, ya saben, si no, cafeína en moderación. Tenemos que estar conscientes otra vez del consumo en el día. Y entonces, la quinta es comer más de tres comidas al día, ralentiza, sí, el metabolismo. Sí, pues ahí, no. O sea, en cuanto a lo que es el metabolismo como tal, mayormente tiende a aumentar la tasa metabólica cuando tienes más músculo. Porque el músculo es metabólicamente más activo. No hay evidencia de que la frecuencia de las comidas durante el día, evidencia convincente, que la frecuencia de las comidas durante el día o la cantidad de comida, ¿verdad? En el día que tú hagas, va a aumentar la tasa metabólica. Es el músculo. Mientras más músculo tú tienes, más calorías. Aunque tú estés en reposo, tu cuerpo va a quemar. Nice. No sabía eso. Así que me... Ah, y el músculo lo vamos perdiendo con la edad después de los 30. Un proceso progresivo. Así que, haz el ejercicio de fuerza y comer más proteína. Ok. Ya saben. Y, pues, este es los productos keto. Algo breve, cuéntanos. Bueno, los productos keto, ¿verdad? Muchas veces eso es una estrategia para vender más. Los productos keto tienden a ser bien altos algunos en fibra, pero la gran mayoría son bien altos en grasas. Y esas grasas, predominantemente grasas saturadas. Y ahí, eso es otro tema que hay mucho conflicto, pero las grasas saturadas ya se ha demostrado que aumenta el riesgo de la salud cardiovascular. Y, pues, aumenta también los perfiles de lípidos. Es un tema bien controversial, pero... Ya sabemos, para otro episodio. Exacto. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso, porque en verdad que partió. Gracias, gracias. Me da pacho. Y, ¿dónde podemos encontrarte en las redes? Bueno, en las redes en Instagram. Me pueden seguir en MyFourLightedition. Y entonces, ahí también, en mi biografía, pues, está la información de cómo solicitar citas, si la persona, verdad, desea saber o conocer más sobre nuestros servicios, pues, ¿verdad? Llenar un formulario ahí bien sencillo que hay y con mucho gusto lo orientamos. Muchas gracias por estar aquí. En verdad que encantada con esta conversación. Igualmente. Porque ha sido, por lo menos para mí, de mucho conocimiento. Me alegro mucho. Así que, ya saben, nos siguen en todas las redes, le dan likes, comentan, se suscriben, prenden la campanita, porque si no, no están en nada. Y, pues, nos vemos en el próximo episodio de Salud en Control, aquí con Chiara. Y, pues, Rubi, nuestra invitada de hoy. Un aplauso a todos.